miren hoy, hoy este día les voy a este les voy a mostrar cómo hago una culpa yo le llamo pulpa tropical miren yo estoy comiendo nánchez nánchez mangos y mangos corrientes nosotros le decimos más corrientes a los estos son petacones que le llamamos mangos corrientes a los que tenemos en la huerta de esos no sé qué nombre tendrán qué nombre les dirán por allá pero yo les digo más corriente y les voy a mostrar ahorita les muestro todo lo que voy a necesitar para mi pulpa tropical así le llamé yo este es un invento no sé de quién me lo pasaron a mí pero es la verdad que cuando lo probé me encantó y no quiero dejar la oportunidad de serlo para eso aquí tenemos los tamarindes ya lavados los nánchez el mango y la piña y me parece que también lleva coco pero no yo no le voy a poner en esta ocasión también tengo piloncillo y unos chiles de árbol para que dé un poquito de picante y aquí tengo poquito de azúcar por si se llegue a necesitar no creo da espero que con el piloncillo tenga ahora te voy a poner a hervir los tamarindos con el piloncillo yo tengo aquí los tamarindos ya van a empezar a hervir ahorita y le voy a agregar el piloncillo ya que estén más o menos cocidos los tamarindos le voy a poner el chile pero eso es ya que esté cocido y ya enseguida luego les muestro lo lo que viene a continuación mientras voy a pelar las la piña los mangos y voy a estar este partiendo los para decirles cuál es el siguiente paso mientras yo me sigo comiendo los nánchez espero que cuando ya tenga la receta lista todavía tenga porque los manches me encantan me encantan esta es la chulada de manos que están por acá por la región ahorita empiezan a salir miren son mangos frescos nada de congelados transportados nada son mangos cortados del árbol directamente y es una chulada de mandos que tenemos acá o ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 creo que le puse mucho, por ser primera vez, se mira bien, esta bien buena, miren aqui tenemos ya la pulpa bien preparada con todo lo que es, aqui esta ya, se llama pulpa, tropical, ok, o pulpa hawaiana, no se, uno de los dos, de esos dos nombres, saquenme una pota,